Música Buenos días Hicimos mucha tontería encima No sabes si estás riendo porque estaba con la luz apagada así A ver voy a guardar el stories que he subido Para que podáis ver a Patri haciendo Es que me he levantado Y ya veo con la luz apagada, con el móvil Con la música puesta así que me he iluminado toda la cara Y va haciendo así Estoy tan cansada Mira que por qué pasa Patri No sé de nada No sé de nada No sé de nada En serio Ayer tenía que estar preparando mis clases Y estaba preparando bolsas Cargando casas Montando estanterías Espera que eso se enfoca ahora Estamos muertos Y Carlitos Mira Carlitos como drosman No puedo más, no puedo más Pero sí, yo puedo con todo Carlos Hola 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 Te digas hola Sí Di algo Carcasas Carcasas para todos Hola Hola ¿Qué? 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 Sí Mira, mira Mira quién va a la enfitriona Mira, 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 mira quién va a la enfitriona Dos y media Dos y media Al final Ya se prepara Improvising Improvising ¿Qué tal? Improvising Buenos días señores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Así es como tengo mi cabeza hoy bien mareadito Nada, nos levantamos a las 8 de la mañana Tengo que acabar de remixar ¿Qué bien suena esto? De remixar una canción Tengo que cambiar el principio Y tengo que acabar de poner en una carpetita Todas las canciones Por hora Porque así el DJ sabe que canción toca en cada sesión Hacemos esto Desayunamos Nos duchamos Nos limpiamos Nos vestimos Y nos vamos Esto En menos de una hora Vale Ya estamos duchados Listos, preparados Ready Mirad que guay la camiseta Y nada Que nos vamos un poco tarde Que raro, ¿verdad? Estamos un poco nerviosos Pero Pero podemos con todo Podemos con todo Con esto y con más Y con las picaduras de mosquitos Ay, enséñales mi espalda No sé Ayer nos mataron los mosquitos No son granitos Vale Son picaduras de mosquitos Pero yo tengo las piernas igual Pero el brazo también Mira, es que en todos sitios Ahí estamos Acabando de preparar todo Y hay gente fuera Eh, nada Empezamos Estamos acabando de ultimar las últimas cosas Ultimar las últimas cosas Pero como siempre Hay cosas de última hora Estoy cargando mi portátil Porque al final vamos a Mirar por aquí Bueno Un montón de cosas Pero creo que va a salir muy bien Ya está todo preparado Casi todo Pati casi también Y nada Empezamos Bueno, ahí estamos Acabando de últimas cosas A última hora No, Bea ¿Has abierto el ordenador? Claro Estoy aquí esperando Vale Abra esa aplicación de ayer Bueno Hola chicos No te hagas el despistado Que te he visto Que me estás mirando hace un rato Bueno pues nada Vamos un poco tarde Para variar Porque se me pasan cosas De última hora Pero No te hagas el despistado Que te he visto también Pero la gente ya empieza A entrar Somos unos cuantos Creo que llega hasta la esquina Pero bueno Poco a poco Es un poco lento proceso Que es verdad que Tenemos que haber abierto Un poco antes Pero bueno Cosas del directo Son las 12 de la mañana Estamos justamente detrás De toda la cola Fijaros ¿Estás preparadas chicas? A tope Así me gusta Ya estoy pisando todo ¿Madre qué? Súper contenta ¿Sí? No me pensaba que Que venía tanta gente Y la verdad es que Está todo lleno Ha ido muy bien A primera clase Aunque me has tenido Un pequeño problema Con los pitos No se escuchaban mucho Pero son cosas del directo Y hay que Hay que ir tirando Lo que pasa es que Claro Te descuadra un poco todo Pero Yo voy a montado ¿Y ahora? Y ahora Charla de PGV12 Y luego Fútbol y cardio Carlos ¿Quieres fútbol y cardio? No Yo grabo ¿Por qué? Porque yo he hecho mi ejercicio O sea Ni me peino Ni me maquillo Ni nada Solo Tengo la parada Tú Una parada Otro Bueno Eso está bien Es día de deporte Que es lo que tengo Dejame acabar Dejame acabar Estamos pasando genial. ¡Suscríbete al canal! No más. Bueno, acabamos de llegar a casa. Es muy tarde. Hemos recogido algunas cosas. Ha sido una pasada. O sea, una pasada, 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 pasada. Yo tenía miedo de que no vinieran gente. Tenía miedo porque habíamos cogido un espacio muy grande y demás, pero ha sido brutal. O sea, brutal. Gracias a todos los que habéis venido, a los que habéis confiado en el proyecto, a Red Bull, a Reebok, a Cosmopolitan. Todas las entradas van a ser donadas a la fundación de Dani Rubira. Y a Ocho Tumbao. Y la verdad es que ha sido brutal. Hemos aprendido mucho para hacer las cosas mejor. Y Carlos, ¿qué más? Hay que buscar un cámara la próxima. Está fuerte, Carlos. Hay que buscar un cámara. Se ha estirado y aquí se ha quedado tieso. ¿Qué dices más? Hay que buscar otro cámara. ¿Te has cansado? Un poco. No ha parado. Bueno, ahora pasaremos las fotos, los vídeos que los vais a tener en Potencia de Like. Nos podéis seguir en Instagram y también en Facebook donde hemos cargado todas las fotos. Y espero tener una segunda edición. Así que también nos podéis decir dónde queréis que sea esa próxima edición en el cuestionario que tenemos en la web. Y nada, que estoy súper, súper contenta. Muy cansada. Mañana, ¿qué haremos, Carlos? Dormir. ¿Y qué más? Voy a ver a dormir. ¿Y qué más? Y luego una siesta. Nos lo merecemos porque tela, te edita, tela. Yo el día antes, bueno, ya lo visteis, recogiendo todo, montando bolsas para que tuvierais regalitos. Es un evento donde ha costado mucho. Yo sé que a veces no se ve todo el trabajo que hay detrás, pero la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. Yo también. ¿Tú también? Mucho. Estamos muy contentos. Así que nada, ahora nos vamos a dormir porque estoy reventada, reventada. Así que os como besos. Un beso. Chao. Chao. Chao.